Hola a todos gente, soy MrCloro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, he desbloqueado la skin de Clank de los desafíos que metieron nuevos justamente ayer Y lo que vamos a hacer el día de hoy es conseguir una victoria con dicha skin Si no sabéis a qué desafío me refiero, podéis ir al vídeo de ayer y ahí lo explico Cuáles son los desafíos y cómo conseguir la skin de Clank Y nada, el día de hoy vamos a ir a por la victoria Si os gusta el vídeo dejad un like, que os agradezco mucho, suscribiros al canal Y si sois nuevos, sobre todo, suscribiros, que nos quedan solo 10.000 subs para el millón Pues nada gente, como podéis ver aquí tendríamos la skin ya que hemos conseguido No la he recogido todavía, quiero recogerla aquí junto con vosotros Como esta pintura de aquí también, bueno, es estampado Vamos a pillarle el disfraz de Clank parte de abajo, la parte de arriba Y un nuevo gesto que no sé qué es, pero si le damos, creo, a aquí abajo a probar objeto En teoría, a ver la letra P Uh, vale, es como una risa, ok, risa de Clank, vale Vale, vale, ok, ok Vale, pues vamos a colocarnos la skin y vamos a por la victoria, gente, vamos allá Perfecto, galería de trompazos, primera prueba Vamos a darle caña, a ver Vale, en la variante hay un Clank delante del todo, seré yo, gente Eh, hay varios, hay varios Clanks en la partida Hostia, que bien, soy justamente el de atrás del todo, que divertido Estamos en modo de tríos Joder, que fail, ay Dios mío Bueno, eh, me salgo y hemos hecho principal Bueno gente, pues vamos a jugar, eh, vamos con la skin de Clank Vamos a intentar hacernos la victoria Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Partida, primera ronda, frenesis del bático Ok, a ver dónde salimos Segunda fila, vale, salimos un poco en medio A mí me molaría ir por el lado, tío Me molaría ir por ahí A ver si podemos llegar rápido, antes de nadie Saltamos, perfecto Se me acaba de salir el joystick del mando, tío O sea, que O sea, del joystick no, se me ha salido el control El control grip, ¿sabes? What the fuck? Bueno, ahora iré a cogerlo No, estoy jugando sin control grip por ahí ¿Qué coño, tío? Vale, esto por aquí, esto por aquí Me da Podemos seguir Ahora, ahora lo puedo otra vez Madre mía Vale, alguien por aquí No sé si por arriba habrá alguien Pero si no hay nadie por arriba Vamos primero, eh Supongo que sí Vamos primero, mal Pero como hemos quedado primero Si me he caído por ahí, madre mía Vale, vamos primero Eh, gente Se me ha caído nada Se me ha caído esto, chat Mirad La gomita esta Que se le pone al joystick Que tiene como pinchitos arriba ¿Sabes? Pues nada Se lo voy a poner y le damos la siguiente ronda Y, gente Vamos a la siguiente ronda Vamos allá ¡Hostia! Segunda prueba agafado ¿Pero qué dices? Bueno, pues nada, gente Let's go Ay, Dios Más random no puede ser este juego Tú, qué locura Vamos a ver, va Se puede, chat Se puede, se puede A ver ¿Quién es el que pilla en el otro lado? Vale, no somos ninguno de los dos No somos ninguno de los dos Estamos en el equipo He visto un clan en el azul ¿Somos azul? Madre mía, tío Vaya vista tengo, ¿eh? Qué locura Vale Me he visto desde ahí, he dicho Pero estoy ahí Ok, pues nada Vamos allá Tú, 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 tú Tú, 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 tú Dios, qué guapa está la skin de clan, ¿eh? Es que brilla, tío La skin Mola por eso Vale, nos han pillado a dos ya Nosotros no hemos pillado a nadie Buen equipo, la verdad Buen comienzo Buen comienzo Pero no pillan a nadie, tío Mi equipo Y hay tres infectados ya No creo que está pasando Espero que no pillan a nadie Vale, acaban de pillar a uno Menos mal Vale, 16, 15 Esto por aquí Esto Hay uno ahí escondido Vale, lo han visto Pero ¿por qué hay un tío? Loco ¿Qué está pasando? ¿Qué hace? ¿Pero qué? Madre de Dios Una persona viniendo a agarrarme a mí Perfecto, me gusta Esto por aquí Esto por aquí Bien Buena Buen cambio de zona 5-7 Bien 4-6 4-4 Empate 4-3 perdiendo 3-3 empate Madre mía, tú Vale, que les queda uno solo Queda uno de los amarillos Venga, vamos a pillarlo Está aquí, tío Va, va ahí GG Let's go Buena partida Buena ronda de gafados Bien Quedamos yo y otro más de mi equipo Muy buena, muy bien jugado Hombre No sé quién ha aguantado más Como yo, pero Ah, sí me gusta Bien, bien, bien Siguiente ronda, gente Puntillas ya ¿Pero qué dices? Somos 19 Está siendo como muy rápida La partida Muy No sé Un poco rara, ¿no? Un poco rara las pruebas Que están tocando, la verdad Que las chicas 2-11 No me extrañaría Que hubiese otra prueba más Antes de la final incluso No sé el qué Pero que haya otra más todavía Vale Por aquí Por aquí Ay Joder Qué buena suerte Qué bien Vale Esto por aquí Por aquí Por aquí Nos tiramos Llegamos por aquí Bien Ese camino no es Este tampoco es Es para la derecha Otra más para la derecha Eh, otra más para la derecha Madre mía No sé cómo nos me estoy cayendo Otra más Este tampoco es Eh, la última no es Es esta o la siguiente Es esta o la siguiente Es esta o la siguiente ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es de las dos? ¿Cuál es de las dos? ¿Cuál es de las dos, chat? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es esta Quedaos primeros, encima, bien Bien, bien, gente, bien Vale, pues clasificamos Somos 11 Somos 11 No me extrañaría que hubiese otra, ya digo, otra prueba más A porno Pues tenemos final Los Tempel, esta partida ha sido súper Rápida, ¿no? Pero súper, súper rápida Tío, qué locura Esta partida ha sido Muy rápida, vale, la parte izquierda fácil Parte derecha también fácil, vale, parte fácil En las dos últimas, ok Si llegamos primeros a la parte final Deberíamos ganar la partida Voy rápido por la derecha, a ver si cuela Let's go, vale Bien, buena Vale, izquierda Vale, ok, bien Debería ser por aquí Ahora debería ser Eh, vale, recto por aquí Voy solo Voy solo, chat Voy solo Están llegando por aquí también Let's go Vamos, voy primero Qué buena, queroro Sube Vale, buena Let's go Chao, chao Adiós Chau, chao Chau, chao Gracias por ver el video.